Me envía conté una historia, todo un cuento sin nada Bastaron dos copitas y una simple mirada Deseo de escapada se palpaba el ambiente Pasábamos tres kilos del decir de la gente Pensamos en voz alta una locura indecente Tener una aventura que no entrara en la mente Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada Pusimos la directa rumbo a la madrugada Fuimos pa' Madrid sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión Para comernos besos Si, si, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión Para ti y nuestro cuerpo Recuerdo aquellos labios susurrando el oído Llevame de tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que las ansias me ahoga Hagamos de una playa tu láser y yo la ola Buscamos esta noche sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y te papo en mi espalda hasta el último minuto Yo fui pa' Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión Para comernos besos Si, si, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión Para abrir nuestro cuerpo Y va muriendo la noche Cuando va disfrutando el día Eran mis ganas con tu ansia El silencio la más sutil es melodía Hoy día conté una historia, todo un sueño encantado Yo soy del que se muere sin tener a alguien al lado Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos En las adversidades solo soy contrapeso Me considero fácil de manita muy larga Aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga Te conocí en el sitio a la hora precisa Ven, come de mi cuerpo despacito y sin prisa Yo fui pa' Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión Para comernos besos Si, si, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión Para abrir nuestro cuerpo Enseñame el abismo Enseñame el abismo que tiene la locura Prometo ir despacio al tocar tu cintura Soy de los que se sacian con la simple caricia Hoy doy a ser de ti portada de una noticia Yo fui pa' Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión Para comernos besos Si, si, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión Para comernos besos Si, si, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión Para abrir nuestro cuerpo